hola muchachos ha sido un día de loco para mí no he tenido tiempo vengo recién llegando incluso perdimos un drone pero bueno son parte del oficio el trabajo que hacemos vamos a hablar un poquito del c 295 persuader que es un avión de exploración marina antisubmarina perdón de la armada de chile chile es un cambio en el tiempo y se ha ido cambiando respectivamente en nuestras tecnologías o nuevas adquisiciones está habiendo un reportaje de el rol que juega la armada en la zona magallanes especialmente la isla picto lennon en esa zona donde hoy día es fundamental la presencia de la armada de chile incluso el ministro de defensa decía el actual ministro de defensa de chile que la armada de cierta forma tiene grandes capacidades y es una de las armadas más modernas de la región vamos a hablar de eso yo creo que mañana en la tarde ya estoy complicado mañana en la mañana bueno este tipo de aeronaves no le hemos visto y uno se pregunta para qué sirve bueno ha servido para el tema de ser guía de avión del trato tanker se acuerdan del incendio que tuvimos grande en chile servía como guía es una aeronave desarrollada por la empresa airbus defensa y espacio ha servido 11 años a la armada de chile y la idea básica o el concepto básico de este tipo de aeronaves en lo siguiente exploración aeromarítima estrategia estratégica y táctica y unificia a cierta forma las fuerzas navales de vigilancia de los espacios marítimos de responsabilidad nacional también este tipo de caza perdón de la aeronave también lo podemos ver como avión de alerta temprana por eso le estoy dejando una foto en la imagen este tipo de aeronaves el año 2004 está dentro de lo que se conoce o sea o incluso es público lo que se conoce como el proyecto alcatraz la idea era renovar el material aeronaval que ya estaba llegando desgraciadamente a su ciclo final y si aquí viene la pregunta entonces qué vamos a comprar o qué vamos a tener había un rol importante el tema de cuidado de la protección de cierta forma de las zonas marítimas chilenas y sus recursos es así que el año 2005 al 2007 la institución determinó que el c 295 dotado de cierta forma de un sistema táctico completamente integrado como efe y ts era la opción que mejor cumplían los niveles de alto rendimiento que necesitaba la en este caso la fuerza naval aérea en el año ese año el 2007 el 11 de octubre se firmó el contrato con la empresa a de esa casa hoy airbus defensa y espacio por 3 c 295 el número al 501 y el número al 502 y el número al 503 material que chile recibió y lo designó como p 2 95 el primero arribó el 24 avril 2010 y el restante el 2011 sirviendo a la escuadrón de exploración aeromarítima bp 1 unidad responsable de entrega de seguridad y apoyo de la escuela nacional en un dicho bastante interesante es fácil verlo y distinguirlo el c 295 es un avión de petroviaje marítimo basado en un concepto de un transporte táctico el c 295 su desarrollo comenzó en la primera década del siglo 21 con el propósito de reemplazar reemplazar a los veteranos aviones de exploración marítima en servicio en europa como el brillet br 1150 atlantic y el lanzado breguet atl 2 tiene una el avión tiene 24.5 metros de longitud 88 puntos 86 metros de alto dispone de dos motores turbohélice pratt william p w 127 y y le permite de cierta forma llegar una carga última máxima de 9.000 kilogramos tiene un alcance 2150 kilómetros máximo 2220 kilómetros en ferri una velocidad de crucero de 480 kilómetros y un techo servicio 25.000 pies y aquí viene la pregunta porque cabe porque le hago la pregunta porque supuestamente este tipo de aeronave iba a ser parte de lo que se denominó frontera norte alguna ceremonia especial que se hizo en niquique y donde se mostró este tipo de casa bueno yo creo que frontera norte ha sido un fracaso para bachelet y también para piñera que día está cuestionado respecto al tema de los piper en este casa bueno esta aeronave dispone de una cabina digital de cristal líquido de color de 15,2 cm x 20,3 cm tiene la capacidad de compatible con lente de visión nocturna y sistema integrado de aviónica tornex de tales en un casa bastante interesante el 6 295 persuader de la armada de chile está equipado con un sistema táctico y completamente integrado como fit que es una solución tecnológica aerotransportada arquitectura abierta para labores de vigilancia marítima y seguridad nacional dentro de las características interesantes por ejemplo tiene los aviones chilenos los chilenos disponen de radar de apertura sintética de alta revolución en el barra m 200 2220 a de la empresa el está actual filial de israel aeroespacio industria y conceptualmente es una aeronave de guerra anti submarina protección también de zona económica exclusiva incluso lo hemos visto en patrullando respecto a los buques chinos son poco conocidos estos tipos de aeronaves normalmente hablamos de aviones de los 630 aviones de combate pero interesante saber también estos tipos de aeronaves mira como datos tiene tiene un sensor que es capaz de detectar localizar identificar objetivos sobre el agua o la tierra en condiciones atmosféricas adversas y tormentas u otro tipo de ola alta es capaz de detectar en tierra o en mar tiene una cobertura de 360 grados y puede trabajar por sectores permite la vigilancia marítima de grandes objetivos hasta 200 millas náuticas además tiene un seguimiento automático de todos los blancos detectados eso muy interesante cuenta con un modo de clasificación de perfil de rango y sar y ese sar con clasificación automática el paso el persuader dispone un sistema de procesamiento acústico son aboyas sp a ese 16 de la empresa hispana saez interesante el visito además la aeronave tiene una eficiencia de las misiones específicamente antisubmarinas gracias a su tecnología de proceder procesar señales de detección entre ellos submarino otro tipo de buques el de 6295 cuenta además con un sistema integrado avanzado detección de anomalías magnéticas conocida como modelo en barra a sq 508 de cae un sistema de enlace datos sp 100 de la compañía chilena sin def y capacidad para soportar disparos y torpeos ligeros antisubmarinos mk 46 mot 5 estos bichos que usted le suena como raro como desconocido de cierta forma son parte de nuestra escuadrilla naval en este concepto son aeronaves que chile ha ido cambiando en el tiempo y esto lo hace es bastante interesante porque nosotros hay un antes después una después del año 2000 hay una modificación hay cambios y esos cambios son para bien ya y eso para bien significa este tipo de aeronave